Definitivamente los aromas de esta época son inconfundibles. El primero de ellos es el incienso, el cual se utiliza en los cortejos procesionales y templos y cuya distintiva esencia se logra percibir a distancia. Proveniente de resinas y maderas, el incienso se seca al contacto con el aire y forma pequeños granos redondeados de una coloración amarilla pálida. Estos al ser lanzados al fuego se derriten exhalando así su exquisito aroma. En nuestro país se puede observar en cuaresma durante las procesiones a los devotos cargadores e incluso a grupos de infantes con los incensarios de cadena, los cuales balancean abriendo paso a las andas. Otro olor característico del tiempo cuaresmal es el de las pacallas de corozo, que son colocadas en los hogares guatemaltecos, alfombras, procesiones y altares. La pacalla de corozo se localiza en su mayoría en áreas de la costa sur sembrados con palmas. Este tipo de flor también es empleado para elaborar los arreglos del domingo de ramos. Para DCATV informó Jardín Yelmo.